Y seguimos con la música porque Tafalla está ya a las puertas de la tercera edición de la Tubala Brass Week. Una semana musical en la que los metales son los protagonistas. Se celebrará entre el 3 y el 7 de diciembre y contará con clases, concursos y diferentes conciertos. Organizada por el Pamplona Brass Quartet y el Ayuntamiento de Tafalla, la Tubala Brass Week sigue creciendo y se estructura este año en tres grandes bloques. El trompetista Luis González Martí y el trombonista Carlos Gil impartirán unas masterclass que este año contarán también con Peyo Reparaz y Rubén Antén, metales del grupo de ska Vendetta. Y un guiño al público más fuerte. Vamos a contar con 22 concursantes, 11 en el concurso de trompeta, que es el segundo concurso de trompeta ya que realizamos. Y como dato diré que en este concurso recibiremos a gente de fuera de Navarra. Hay gente de Navarra, pero viene gente de Jaén, de Tarragona, de Madrid, de Gijón, de Guipúzcoa. Esto quiere decir que el festival está cuajando también fuera de Navarra. Resalto aquí en lo que es el concurso de trompeta la obra en cargo que ha hecho el festival al compositor Vicente Gea, que será la obra obligada en la primera fase del concurso. En la parte competitiva de la Brass Week habrá un concurso internacional de trompeta y otro de trombón. Hay que destacar que en la primera prueba eliminatoria del concurso de trompeta, los participantes deberán interpretar Tu Bala, una obra de Vicente Gea encargada por el festival. En cuanto a los conciertos, el grupo de metales del Conservatorio Pablo Sarasate será el encargado de abrir el festival el 2 de diciembre. El día 3, tributo a los Beatles con los alumnos de Viento Metal de la Escuela de Música de Tafaya. El viernes, Pamplona Brass Quartet presentará el espectáculo Brass and Rock. El sábado habrá un recital de los profesores invitados a la Tu Bala Brass Week y el domingo, el plato fuerte, Spanish Brass Lure Metals con la banda de música La Tafayesa y las corales de la ciudad del Zidacos. El concierto de clausura, el lunes 7, correrá a cargo de la Spanish Brass Lure Metals.